Música Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquel tiempo la palabra del Señor cundía y se propagaba Cumplida su misión en Jerusalén, Saulo y Bernabé regresaron a Antioquía Llevando consigo a Juan Marcos Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros Como Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio el de Sirene, Manaén Que se crió junto con el tetrarca a Herodes y Saulo Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor Y el Espíritu Santo les dijo Reserven a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada Todos volvieron a ayunar y a orar Después les impusieron las manos y los despidieron Así, enviados por el Espíritu Santo Saulo y Bernabé fueron a Seleucia y zarparon para Chipre Al llegar a Salamina anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos Palabra de Dios Te alabamos Señor Al Salmo respondemos Oh Dios que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Aleluya Oh Dios que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Aleluya El Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca la tierra, tus caminos Todos los pueblos, tu salvación Oh Dios que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Aleluya Que canten de alegría las naciones Porque riges el mundo con justicia Riges los pueblos con rectitud Y gobiernas las naciones de la tierra Oh Dios que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Aleluya Oh Dios que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que Dios nos bendiga a que le teman Hasta los confines del orbe Oh Dios que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Aleluya Dios te diga mi querido hermano y hermana Vamos a disfrutar de este hermoso regalo de la palabra de vida El Señor que nos invita a creer Creer es sinónimo de fe Pero también es la luz del mundo Que viene a salvarnos Pues con alegría escuchemos este hermoso evangelio El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura de Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor Jesús gritó y dijo El que cree en mí No cree en mí Sino en aquel que me ha enviado Y el que me ve a mí Ve a aquel que me ha enviado Yo La luz He venido al mundo Para que todo el que crea en mí No siga las tinieblas Si alguno oye mis palabras Y no las guarda Yo no le juzgo Porque no he venido para juzgar al mundo Sino para salvar al mundo El que me rechaza Y no recibe mis palabras Ya tiene quien le juzgue La palabra que yo he hablado Esa le juzgará el último día Porque yo no he hablado por mi cuenta Sino que el Padre que me ha enviado Me ha mandado Lo que tengo que decir y hablar Y yo sé que su mandato es vida eterna Por eso Lo que yo hablo Lo hablo como el Padre Me lo ha dicho a mí Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo Espíritu Santo guíanos para que podamos entender Esa hermosa bendita palabra Esa invitación que nos hace Nuestro buen Jesús Que es la luz del mundo Que viene a salvarnos También acompañados del amor maternal De la Santísima Egemanía Con todos los santos En el de Dios Amén Mis queridos hermanos y hermanas Veremos la invitación que el Señor nos hace Dice el que cree en mí No cree en mí Sino en aquel Que me ha enviado Ese creer significa Tener fe Lo imposible es posible para Dios Pero también Nos indicará la palabra Que es el mismo Jesús Que su nombre Indica Dios nos salva Es la luz Y que viene a salvar al mundo De las tinieblas Del error Del engaño De la mentira Porque tenemos un enemigo Que se llama Satanás El diablo El adversario El que nos ha querido declarar la guerra Pues es ahí Donde nosotros nos tenemos Que están preparados Porque nuestra fuerza O nuestro combate O nuestra pelea No es contra nosotros mismos Nos dirá Efesios 6.10 Es por ello Que nosotros debemos entender Que debemos estar en continua oración Porque estamos en este mundo Estamos en este hermoso planeta tierra Y tenemos que cuidar Tenemos que aprender Como nuestra casa Nosotros tenemos una casa Pero debemos tener un orden Y aparte de eso Cuidar Cuidar todo lo que se nos provee Entonces Es ahí donde nosotros entendemos Que Dios nos invita al amor Que nos invita a ayudar a otros Que están en el error Como decía Aquellas personas que se arrepian En el alcohol En las drogas En el miedo En la soledad En el rechazo En la mentira En el engaño Es ahí donde Dios nos invitará A tocar la puerta De nuestro corazón A invitarnos A esta experiencia maravillosa De la gracia Donde nos transforma Y por eso Que bonito que cada día Podamos ser sinceros Podamos expresar nuestro corazón Como te decía Ayudando a nuestro prójimo Cuantos quizás están en el error En ideas filosóficas Esas ideas del mundo de hoy Que dice Que El género Y entonces Le enseñaron a sus jóvenes A elegir De que sexualidad quieren Y la palabra nos dice Hombre y mujer Pero Están confundiendo El diablo tiene su forma De confundir Al ser humano Alguien dirá Pues vivamos el amor Y lo confunden con libertinaje Entonces nos dirá El que me rechaza Y no recibe mis palabras Ya tiene quien le juzgue La palabra que yo he hablado Esa la juzgará El último día Y entonces quiero decirte Que no somos eternos Te voy a decir esto No te estoy deseando la muerte Pero algún día Nos vamos a morir Algún día Nos encontraremos En este momento Y ahí la elección La tendrás tú Nosotros tenemos Un juicio personal Tenemos un tiempo determinado Y ese tiempo determinado Es ahí donde nosotros Tenemos que estar preparados Atentos en oración Agradando Lo que le gusta a Dios Algunos pensarán Que eso es manipulación Algunos dirán Que es una mentira Pero yo te digo Que yo como Ser humano Ahora En el llamado Que Dios me hizo Como sacerdote He comprendido Mi vocación He entendido Lo que Dios Ha querido Y he podido Ser bendición Para mis hermanos Hermanas En los momentos Más difíciles De su historia En su tristeza En su confusión En esos ataques Del diablo Sus flechas incendiarias Que siembran la duda Y he podido ver Las bendiciones de Dios Es por ello Que hay que salvar la vida Claro que sí Pero hay que tener cuidado Con ciertas formas Que el mundo Quiere esclavizar Manipular Y sobre todo Dañar Destruir Por eso tenemos Que estar atentos Que estás haciendo En tu vida Estás generando vida O al contrario Estás generando muerte Porque como te digo Algún día nos vamos Y depende Como te hayas comportado Tú Porque Dios No nos va a juzgar Somos nosotros Que le diremos Vamos al cielo O nos vamos Para abajo Para el infierno La elección está en ti No te estoy asustando Te estoy invitando Más bien A que hagamos las cosas bien Ten cuidado Con la brujería Con el esoterismo Con esas cosas De adivinación Amuletos O cosas que cargas Te estás haciendo daño También como la gente Confunde Los hermosos regalos Que nos presenta La liturgia Y cuando Nosotros nos damos cuenta Pues Estamos celebrando Navidad Que hermoso Es el regalo De Navidad El nacimiento De nuestro Salvador Lo confunden Con Papá Noel Con el árbol Con unos animales Horribles Y es la Navidad La confunden Con el verdadero sentido Que es el nacimiento De nuestro Salvador La Pascua La confunden Con un huevo de Pascua Con un conejo Y la Pascua Es que el Señor Resucitó Aquel Nuestro Hebre Que padeció Murió A resucitar Y la gente Que también confunde Ese día Del Halloween Que es un día horrible Donde matan Gente inocente Se unen los brujos Los satánicos Para hacer sacrilegios En contra De la Eucaristía Burlarse del Señor Y la gente Se disfraza De diablo Se disfraza De vampiro Se disfraza De la cosa Más horripilante Y no se da cuenta El peligro Que corre Porque el diablo No juega El diablo Quiere tu vida Por eso Vamos a hablar Con fe Para que todo Plan del mal Se vaya Y para que nosotros Conozcamos Esa bendición Que Jesús El Señor Ha resucitado Y nos ofrece La vida eterna En el nombre del Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Padre del Cielo Te doy muchas gracias Por todos los regalos Que nos das Por la experiencia maravillosa Del camino de la fe Creer en esas palabras De nuestro amado Jesús Esas palabras Que entran en el corazón Esa autenticidad Que nos da a nosotros Como seres humanos Hoy quiero Pedir con todo el corazón Para que podamos ser fieles A ese hermoso regalo Tú que nos invitas A orar unos por otros Por aquellas personas Que están en el error Que esas ideas Que los confunden Que los maltratan Que los llevan Incluso A la muerte Hoy pido por ellos Pido la luz De tu Espíritu Santo Para disipar Toda la tiniebla Todo aquello Que quizás El ser humano No sabe qué hacer Cuando no encuentra El sentido A su vida Tú das El verdadero sentido Yo imploro Tu amor Y tu misericordio Tú que me invitas A mí como sacerdote Para bendecir Al pueblo de Dios Hoy quiero bendecirte A ti Mi querido hermano Hermana A darte ánimo No estás solo Ni sola Tú eres bendición Sea del lugar Donde seas De la nación Hoy oramos Por tu país Para que hayan Buenos gobernantes Para que se trabaje Por la educación Por la salud Por nuestros niños Hoy especialmente También pidiendo Por los enfermos Para que sean sanos Para que nosotros También como seres humanos Sepamos a tratar Al otro con respeto Con amor Siendo bendición Para ese hermano Y esa hermana Que necesita una palabra De vida Gracias Señor Por todos los regalos Bendiciones que nos das Que sepamos destruir Todo plan maléfico De Satanás Toda forma En que viene a engañar A destruir Para que así Esa luz tan hermosa Que eres tú Disipa toda la tiniebla Y podamos ver Tu gloria Tu amor Y tu bendición Eso es lo que sé Con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De todo poderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Que sienta sobre ti Y te acompaña siempre Amén No se te olvide Eres un regalo de Dios Puedes Puedes ser héroe Ese héroe de Dios Para salvar la vida También de tus hermanos Hermanas De tus amigos Amigas Y dejar las huellas De Jesús En ese rol Que tienes En tu trabajo En tu estudio Siendo bendición Unos para otros Que Dios te bendiga Bendiciones del cielo Acompañado del amor Maternal De la Santísima Virgen María Que bendiciones Meditar La palabra de Dios A través de los evangélicos Que te ayudan a crecer Cada día Para entender La voluntad de Dios Gracias por apoyar Esta obra de evangelización A través de mi canal Youtube Padre Yesid Franco Donde te suscribes Activas la campanita Das like Donde está la mano arriba Das click Hasta que se coloque En color azul Y así ayudas A la evangelización Donde lo puedes compartir En tus redes sociales Facebook Whatsapp Twitter Entre otros Para que tú y yo Veamos la gloria de Dios Bendiciones del cielo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!